Amamos del Cielo Cantamos de Teófanes y el cambiar de dimensión Señor, angelamos nuestro nuevo cuerpo Pero debo pagar un precio El precio no es riqueza ni oro Solo tengo mi vida, voltea la Señor Mi vida te doy El precio pagaré Para estar cerca de Ti Deseo morir Etrena bendición Dejo todo en el andar Para ser más como Tú El precio pagaré Amamos del Cielo 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 Just to be more like you, I will obey that prize. We know that victory through death God, you will be saved from all suffering I'm in the path of life I'm in the path of life O God, I will be saved from all suffering I will be saved from all suffering sí y 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